para mí lo mejor viste, lo podés controlar claro, pero sin eso no lo podés hacer sin esto antes no tenías esto y te cuesta más el cambio lo ponés ahí y siempre mantenés cosas que después lo pueden parecer cuando venís el ancho es este 10 milímetros 10 milímetros 10 milímetros es buena la pasta es chamote y la idea es aquella una pava del siglo XVII de los ares rusos patitas también de chamote chamote, sí íntegramente chamote todo chamote todo chamote todo chamote como 20 y pico modelos de recipientes de palabras del té que tiene un jabón ajábalo 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 después el fuego no se puede poner ¿eh? no se puede calentar ¿eh? Pero no haces una mezcla que te permite que no seas toxico Ah, claro Por eso la vas a desmaltar Sí Muy lindo trabajo El drama era darle los esmaltes Y preparar como el... Como el... La tetera que hice ayer Supuestamente era negro y yo tengo que dar marrón Cambio el color en el horno, digamos Y una mezcla de jugo Pero no se inventa algo nuevo Si es, los mejores inventos han salido de los de arriba No nos quedó agradable A ver si le damos otra pinta de ahí